Se ha presentado, se presenta en el Consejo Deliberante 1, que tiene que ver con el azúcar. ¿De qué estamos hablando? Julio Klopenburg, el móvil en vivo y en directo desde el centro de la ciudad de Córdoba. Sí, exactamente, Eduardo. Para discutirlo de esta manera, todo inspirado, según dicen los concejales que han presentado este proyecto, que no esté, en este caso, el recipiente que contiene la sal o sobrecitos de azúcar, en este caso, sobre las mesas de cada uno de los bares. La discusión es, ¿tenemos que abandonar el azúcar para que finalmente la gente termine consumiendo más edulcorante? Bueno, vamos a preguntarle al propietario de un bar, en este caso, estamos con Arturo de Ardeco, para consultarle. En definitiva, Arturo, buen día, ¿qué opinas de este proyecto? Porque en algún momento fue la sal, ahora el azúcar. Yo considero que todo este proyecto, si no hay toma de conciencia del ciudadano, no funciona ninguno. O sea, vos le vas a sacar el azúcar, pero le vas a pedir el azúcar. Le vas a traer más complicaciones al mozo, porque tiene que llevar más al... Ellos te ponen edulcorante y azúcar en la mesa. Vos tenés la alternativa para elegir, ¿viste? Bien. Ahora, contanos cómo fue la experiencia del tema de la sal. Creo que vos fuiste una de las personas consultadas en el momento en que se debatió esto. Sí, el salero tenía que estar arriba de la mesa en cada uno de los bares y en cada una de las mesas. ¿Esto te parece que ayudó, sirvió de algo? En el tiempo que tuvo el debate, digamos, y había mucha publicidad, sirvió un poco. Pero cuando pasó el tiempo, entró a caer una normalidad. El consumo de la sal está casi igual, digamos. Es decir, aunque ustedes ponen muy poca sal en la comida, generalmente la gente pide el salero. Así es. Mientras que tuvo, digamos, la publicidad y todo ese tipo de cosas, bajó el consumo de sal. Ajá. Cuando terminó ese furor, empezó la gente a reclamar la sal, normalmente, digamos. Bien. Y en este caso, vos recién decías, es una complicación para el mozo. ¿Por qué es una complicación para el mozo? Generalmente, uno de muchos bares tiene la azúcar y el calante en la mesa. Y la persona le lleva el café, agiliza mucho esto. De esta u otra forma, tendrías que llevar la azúcar y el calante. Estás preguntándole qué es lo que consume, qué no consume. Sí es importante que tome conciencia la gente. Digamos, dentro de la alimentación hay muchos productos que hacen mal. No solamente el azúcar y la sal, digamos. Porque si no vas a caer, que la grasa también hace mal, todo hace mal. O sea, el tema es que tome conciencia los ciudadanos. ¿Qué quiere decir? No puede ser el bar quien tenga que cuidar la salud de la gente. Un poco así también. Porque si no, el que vende carne con grasa va a tener que sacarle la grasa para que no le haga mal. O sea, la conciencia es importante. El tabaco funcionó porque hubo una conciencia. La gente sola reclamaba que la gente no fume, todo eso, porque era un mal colectivo. Acá hay un mal individual, digamos. El hecho de que fumara el del lado, perjudicaba que estaba al lado, digamos. Es decir, ¿vos crees que hay algunos temas más importantes para discutir en el Consejo? Por supuesto. Por supuesto que hay muchos temas más importantes, digamos. Primero, hay que montar publicidad que, digamos, desde chico vaya tomando conciencia la persona. Es más fácil, digamos, educar a la persona de cierta edad que a los 60 años previene el azúcar, digamos. Gracias, Arturo. Muy amable. Bueno. Hasta luego. Buenas días. Bueno, una de las opiniones, uno de los testimonios. Hay gente que efectivamente sostiene que esta cuestión, la discusión antes fue la sal, ahora el azúcar. Pero insisten en que tal vez puedan haber otros temas de interés para resolver en la ciudad de Córdoba antes que ocuparse de la salud particular de cada uno. Por lo pronto, en cada una de las mesas podemos ver que sigue todavía la posibilidad de elegir entre el azúcar y el edulcorante. Mirá, acá tenemos la muestra. Perdón, señor. Aquí tenemos la muestra. Cada uno sabrá qué elige. Bueno, se está discutiendo en el Consejo Deliberante si esto debe estar arriba de las mesas o no. Ustedes en Estudios.